Pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo, porque pretenden ser el centro del mundo. Se han creído sus propias verdades como las grandes verdades y peor aún, como verdad absoluta. Ellos son su propio mundo, ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración.